Sí, hoy fui y bueno, tenemos que esperar. Te vienen diciendo eso hace tres años. Hoy, bueno, tenía la esperanza de que pudiera tener la fecha del juicio, pero tengo que seguir esperando. ¿Quién es el fiscal? ¿Por qué estamos esperando? El fiscal es el fiscal Castaño, y nada, estamos esperando porque, bueno, él hizo el acuerdo de un juicio abreviado y, bueno, la familia no quiere un juicio abreviado. Eso se revocó. Sí, eso nosotros nos presentamos y le exigimos al fiscal de que no estábamos de acuerdo con lo que habían acordado y, bueno, a partir de eso esto fue a casación en una instancia y casación tiene que decir, bueno, ya está, ¿cuándo se hace el juicio? Sí, a casación fue en septiembre, así que, bueno, estamos esperando. Y, bueno, yo tenía, como te digo, la esperanza de que hoy me dijeran que tenía la fecha para el juicio, pero... Porque el año pasado ya había fecha, que era el 18 de marzo del año pasado. Sí, sí. Pero, bueno, por este acuerdo que hicieron no se llevó a cabo. Así que, bueno, un año más se va a cumplir un año más. Un año más sin injusticia todavía, en una causa donde hay testigos, hay filmaciones y hay una persona que mostró su alevosía, porque no solo lo hizo con Juan Manuel, que a él le sacó la vida, pero se la podría haber sacado a unos cuantos vecinos más de la ciudad esa noche. Sí. A usted no lo mató, no lo remo, lo mató. Esa noche lo mató. Lo mató.